¿Te acuerdas del profesor que te ayudaba en la escuela? El que fue chido contigo. El que te inspiró por un momento. El que creyó tantito en ti. Esta película es sobre ese maestro. Radical. De qué decir por qué verla, pero por supuesto que sin spoilers. Este es sobre Sergio, un maestro que llega a impartir clases en una escuela de Matamoros, una ciudad en la frontera de México llena de violencia y dificultades. Sus alumnos están acostumbrados a la disciplina autoritaria y al sistema convencional de todas las escuelas públicas de México. Pero Sergio quiere intentar algo diferente. Una nueva forma para que los niños aprendan. Despertando la curiosidad de cada uno de ellos, sin oprimirlos para que ellos solos descubran su potencial. Esta película es basada e inspirada en el profesor Sergio Iván Juárez Correa. ¿Por qué verla? La historia es inspiradora y conmovedora. Reconoce la vocación de aquellos buenos maestros. Muestra cómo es la educación pública en México desde diferentes contextos sociales. Y muestra la importancia de ese tipo de maestros que no les vale madre. Que les importa su trabajo y nos inspiran. El elenco es excelente, las actuaciones muy buenas. Esta película fue ganadora del premio favorito del Festival de Cine de Sundance del 2023. Yo creo, Claquita, que puede ser considerada para alguna nominación en los Oscars del 2024. Ahí dejo mi comentario. Dime tú qué piensas.